Buenas noches, mucho gusto eras una chica ma' Después de cinco minutos y eras alguien especial Y sin hablarme, sin tocarme algo dentro se encendió Y en tus ojos se hacía tarde y me olvidaba este reloj La mañana nos traerá a un canto nuevo de paros alegres No me dio un paisaje y me lo hace vivir Y en un bosque de lápiz se apodera de mí La quiero morir, la quiero, la quiero Quieres el amor de mi vida Y me lo dice mi corazón que no te olvida Y ahora tengo una razón para existir, para vivir Y puedo ser feliz ¿Por qué lo hace? Quieres el amor Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de tú de estar rompiendo nuestro lazo Y deja del pedazo de este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida No Y qué más perder Si te dejo hacer todo mi fe No dejaría Quizás te puedas preguntar ¿Qué le hace falta A esta noche blanca? A esta noche blanca A nuestra vida Que ya han vivido tanto Que han visto mil colores De sábanas de seda Y te quiero así Tan satírica y fanática Te quiero así Un dos vives cuando matas conocen Razón Cuando callas, cuando hablas, cuando amas Que solo por un beso Se puede enamorar Un beso significa A mitad, sexo y amor En cualquier parte del mundo No importa la religión Se ha borrado mi sonrisa Que la lluvia no ha cesado Si supieras cómo duele Al no tenerte aquí a mi lado I can be your hero baby I can be, I can be I can kiss away the pain I can kiss away the pain I will simply you forever You can take my breath away You can take my breath away I can be your hero Lo siento si alguna vez te he herido Y no superar mi cuenta a tiempo Lo siento si en tu lugar he puesto a otra Es que eras solo parte de este juego Oh 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 Que eres el amor de mi vida Me lo dice mi corazón que no te olvida Y ahora tengo una razón Para existir, para vivir Y puedo ser feliz Porque ahora sé Ya no sé cómo decirte lo quería Pa' que sepas que eres la única en mi vida Sé que el amor te ha fallado en el pasado Pero te aseguro que ahora es de verdad Sé que el amor te ha fallado en el pasado Pero te aseguro que ahora es de verdad Por amarte así Es esa es mi fortuna Es esa es mi castigo Será que tú en tu humor Pero el caso está prohibido Y sigo aquí muriendo por estar contigo Imagíname Imagíname sin ti Imagíname Imagíname sin ti Imagíname 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 No sé cómo te quise Lejos de verte Yo creo que eso no es justo En los ojos 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 Buenas noches Mucho gusto Eres una chica amada